hola qué tal amigos bienvenidos a mi canal tarón místico es un gusto y una alegría estar aquí con ustedes y compartirles todos y cada uno de estos vídeos antes de comenzar con nuestro vídeo los quiero invitar a que se suscriban a mi canal si es que aún no lo hacen y que también activen la campanita de notificaciones esto con la finalidad de que cada vez que estemos subiendo vídeo nuevo ustedes les llegó un mensaje o notificación y no separan ninguno de esos vídeos y pues bueno vamos a adentrarnos al tema del día de hoy que es sumamente importante que ustedes conozcan esta información vamos a hablar sobre el guairuru o peonia es esta semilla de color rojo o rojizo con una manchita negra así como se puede ver en el vídeo son estas semillitas esas semillitas se han utilizado amigos desde hace infinidad de años principalmente aquí en américa se dice que comenzó a el uso y la tradición de esta semilla en en el imperio inca si ahí por perú pero se fue pasando a guatemala méxico a colombia a brasil a toda esta parte de toda américa y en todas partes de todas estas ciudades se utiliza mucho el principal uso que se le da es para atraer la suerte la abundancia el dinero y la prosperidad si por eso es muy utilizado en amuletos en pulseras o incluso algunas personas lo utilizan a forma de ponerlo en sus carteras y esto ha sido utilizado durante muchísimos años y en la actualidad se sigue haciendo sin embargo les voy a comentar una situación que es este pues importante que ustedes la conozcan y que la sepan esta bonita semilla en su interior amigos tiene una toxina si que es muy venenosa y yo quiero informarles esta situación a ustedes para que eviten algún problema de salud si tienen contacto con esta semilla si por eso yo no la yo la coloque en esta bolsita para que no pudiera yo tocarla de forma directa porque existen muchos casos de personas que se han intoxicado con estas semillas si muchas personas se contaminan o se intoxican con las pulseras porque porque tienen una toxina ahorita les voy a explicar todo el nombre y toda la situación de de la sustancia o la toxina que tiene dentro la peonia o guairuru adentro amigos de la semillita los artesanos o la gente que fabrica las pulseras la perfora la semilla y introduce un hilo para hacer pulseras como como cualquiera obviamente esta que yo tengo esta es esta es de piel verdad esta no es de de semillas de estas pero bueno las personas hacen collares aretes muchas artesanías pero el problema es que la toxina y la sustancia tóxica está dentro de la semilla entonces en el momento que la que la perforan le introducen el hilo dejan expuesta esa toxina entonces tú te colocas tu pulsera tu collar o lo que tú quieras y te estás contaminando por contacto con esa sustancia y existen muchos casos y reportes de personas que han tenido problemas serios de salud por esta semilla correcto entonces yo les quiero hablar de este tema y que también les quería mostrar si ustedes son muy observadores yo aquí tengo estas organitas esas organitas cada una tiene guairurus o peonias si ustedes se pueden dar cuenta aquí lo tiene esta aquí están si están de alguna manera como incrustadas o petrificadas por así decirlo en esta organita y estas otras están aquí en la punta esta es una pirámide de siete semillas y aquí en la punta las tiene si por eso les decía que se utiliza mucho para la abundancia en este caso como ustedes se pueden dar cuenta están las semillas dentro si están dentro de la organita o de la pirámide aquí no se corre ningún riesgo porque pues están dentro la sustancia nunca se va a liberar quedaron ahí atrapadas este hasta la posteridad o sea hasta muchísimos años va a durar esto ahí encapsulado entonces no va a pasar nada pero en el otro caso de las pulseras pues las estás tocando y te vas a contaminar bueno les voy a hablar ahora de la toxina la toxina que tiene esta semilla se llama abrina les va a aparecer aquí el nombre que es sumamente tóxica y venenosa como les decía los síntomas principales del emendamiento por abrina dependen de la forma de exposición y de la dosis que se reciba aunque en los casos más graves puede afectar incluso a órganos del cuerpo ok cuáles son los síntomas bueno los síntomas iniciales del envenenamiento por inhalación o sea por respirarla pueden presentarse en las ocho horas siguientes después de la exposición y contacto después de un envenenamiento por ingestión o sea que no la consumamos es posible que los síntomas iniciales se presenten a las seis horas aunque usualmente estos tardan en aparecer hasta un día o dos días por ejemplo si nuestro contacto con la abrina con esta sustancia tóxica fue al respirarla o sea por inhalación a unas pocas horas de la inhalación las cantidades significativas de la abrina los síntomas que más se presentarán será dificultad para respirar fiebre tos náusea y una opresión en el pecho como que sientes que te están aplastando el pecho a esto se le puede añadir sudor abundante así como acumulación de líquido en los pulmones que tiene por nombre médico edema pulmonar y esto puede causar una respiración muy difícil y dolorosa y la piel puede tornarse un poco color azul el exceso del líquido en los pulmones será diagnosticado por medio de rayos X y también un médico podrá explorar al paciente también se puede presentar presión sanguínea baja y falla respiratoria grave ese es en el caso de que lo respiremos vamos ahora al tema de la ingestión cuando llegas indirectamente a ingerir esta sustancia si alguien traga una cantidad significativa de la abrina puede presentar vómito o diarrea que puede venir acompañada de sangre el resultado puede ser una deshidratación severa seguida de presión sanguínea baja o sea se caracteriza mucho los síntomas porque les baja la presión a las personas otros signos pueden ser alucinaciones, convulsiones y sangre en la orina después de varios días el hígado, el vaso y los riñones de la persona afectada dejarán de funcionar y la persona puede llegar a un estado grave de salud ok vamos ahora a ver el contacto por exposición en la piel o sea la gente que la usa de pulsera o de collar la abrina en forma de polvo o de vapor puede causar enrojecimiento y dolor de la piel y los ojos y poco a poco presentar los síntomas y los signos descritos anteriormente en el contacto por inhalación e ingestión correcto amigos entonces este de cualquier forma que ustedes puedan tener contacto con la sustancia que está dentro de esa semilla es peligroso si muchas de las veces también hacen esas pulseritas y se las dan a los niños pequeños entonces el niño pequeño como es un ser pues que no sabe verdad son inocentes ellos empiezan a morder o a masticar o a chupar la pulsera entonces imagínense que un pequeñito empiece a chupar o a lamer la semilla pues va a contaminarse por ingestión verdad y puede tener problemas de salud entonces no le vayan a regalar a sus niños ni a sus bebés ningún tipo de pulsera que tenga guairurus o peonias si por nada del mundo se lo regalen a nadie de hecho ustedes pueden investigarlo por internet o preguntarle a cualquier médico o doctor están ya prohibidos los guairurus o estas semillas en muchas partes de Europa porque ya se han reportado muchos casos de intoxicación principalmente en España entonces ya muchas partes de Europa no permiten que las personas estén vendiendo artesanías con este tipo de semilla correcto amigos esta información era la que yo quería este a ustedes poderles transmitir verdad que sea de su conocimiento y que ustedes puedan investigar más sobre este tema para que vean que les estoy contando toda la verdad a mi me gusta hablarles con verdad de todo esto porque sé que muchos de ustedes pueden utilizar los guairurus este con toda la buena intención del mundo para tener buena suerte y prosperidad pero este puede ponerlos en riesgo su salud entonces no los utilicen amigos yo les recomendaría en solo este caso como es el mío verdad de que están dentro de estos este amuletos o mejor llamados como organitas o pirámides este están por dentro entonces aunque los toque pues nunca lo va nunca va a obtener uno contacto con la semilla si no se va a poder tener el contacto al igual esta que está muy este muy profunda no va a pasar nada entonces este las puedo yo seguir teniendo estas si estas realmente yo amigo las voy a desechar a la basura si este porque no quiero ponerme en riesgo yo ni muchísimo menos a otra persona entonces esto va para la basura y esta las voy a conservar con este como un adorno cualquiera porque no corre riesgo nadie también otra persona que dice oye si yo ya tengo mis pulseras o collares o todo con esta semilla yo te recomiendo que te deshagas de ella y que vayas con un médico para que te haga exámenes a ver si no este ahí presente abrina en tu cuerpo en tu organismo si cuídate mucho tu salud puedes ir con un médico y pues también otro otra información que venía sobre la la sustancia abrina que si ya la persona tuvo contacto este de las formas que les dije ya sea por inhalación ingestión o por medio de la piel vayan inmediatamente a un servicio médico para que les brinden la ayuda este necesaria en todos estos casos amigos cualquier duda que tengan sobre este tema me la dejan en los comentarios y también compartan este video para que otras personas puedan hacerse de conocimiento de lo que está pasando con esta semilla amigos y les vuelvo a reiterar ustedes para mayor información busquen en internet este guairuru aquí les va a aparecer el nombre de la semilla para que se informen de todos los artículos científicos que ya han salido de esta planta principalmente de la semilla que es muy tóxica muy venenosa entonces para que tengan cuidado en ese sentido y pues bueno amigos espero que les haya gustado este video más que nada es informativo y espero que todos se encuentren de maravilla y que sean muy felices y que cuiden sobre todo su salud yo me despido y los veo hasta la próxima gracias bendiciones infinitas para todos